monitores más sobre monitores dos monitores hace falta dos monitores los profesionales se editan con dos monitores a lo mejor yo necesito dos pero es que vale muy caro esto hola a todos y bienvenidos al nuevo tutorial de rumenwo aquí charlando desde mi despacho más sobre monitores como ya sabéis tengo dos tutoriales sobre monitores en mi canal uno sobre cómo elegir monitor súper detallado sobre todas las cosas que hacen falta saber para elegir monitor y otro sobre cómo calibrar monitor cuestiones clave importantes pero no imprescindibles como ya os cuento los monitores son importantes sobre todo cuando vamos siendo más profesionales pero no son imprescindibles es decir porque tengamos un monitor súper 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 guay e increíblemente profesional y carísimo nuestras fotos no van a empezar a ser mejores es decir es simplemente un plus que no nos hagamos daño en la vista que el color sea mejor que no nos salgan cosas raras en la fotografía por culpa de monitor etcétera un añadido pero las cuestiones materiales como siempre digo no son lo que hace que nuestro trabajo sea bueno que sea una obra de arte editar con dos monitores o no hacen falta dos o no porque editar con dos yo creé todo el proyecto con un monitor editaba todo con monitor además creo que eran 22 otros 23 pulgadas es decir pequeño se puede hacer todo sin un monitor grande y sin dos monitores pero llegado a cierto momento en nuestra carrera profesional de fotógrafos y videógrafos necesitamos o podemos tenemos la posibilidad de invertir en que nuestro flujo de trabajo sea más fluido es decir que nuestra creatividad no se vea impedida por cuestiones técnicas entonces por ejemplo tener dos monitores es muy cómodo en vídeo por ejemplo porque si estamos editando en una pantalla y viendo el resultado final en grande en otra no nos ocurriera esto que ocurre a veces que editamos en una pantalla pequeña vemos el vídeo pequeño y cuando exportamos de repente vemos que es que este plano tiene un montón de ruido o estos fallos o este objeto de aquí que no estaba viendo o que la resolución de este plano es bajísima cosas así entonces tenemos que volver a editar volver a exportar volver a ver si queda bien sin embargo si editamos con dos monitores como digo estamos viendo ya el resultado final directamente eso agiliza mucho es imprescindible no pero es muy cómodo incluso no sólo para fotografía y vídeo por ejemplo hay gente que trabaja con excel y necesita tener cuatro hojas de excel abiertas o dos de excel y dos de word abiertas para comparar datos tablas no sé qué entonces tener dos monitores es muy cómodo yo necesitaba agilizar porque cada vez hago más trabajos más vídeos más cosas necesito que todo sea fluido y puedo invertir en ello entonces estaba ya a la caza de un nuevo monitor y justo me contactaron de viewsonic que es una empresa que aquí se conoce poco en españa pero que en estados unidos lleva mucho tiempo operando y aquí está abriéndose mercado entonces es una marca asentada y con renombre de hecho si miráis en internet en la red pues tiene buena reputación y además acaba de sacar un nuevo monitor enfocado a fotografía y vídeo a profesionales que es el vp 2768 entonces me contactaron y me ofrecieron la posibilidad de esponsarizar este vídeo que justo ya estaba mirando un segundo monitor entonces genial así que en este tutorial no sólo os comento sobre utilizar un monitor o dos sino también sobre cuál elegido porque este me parece buena opción porque cumple con todas las cosas que yo cuento en el tutorial sobre cómo elegir monitor es decir es un panel es decir es un panel es un panel es decir es un panel ips es decir lo del ángulo de visión tiene mucho ángulo de visión necesario fotografía y vídeo después gamut pues el gamut es como la cantidad de colores que es capaz de reproducir más o menos por resumirlo entonces para fotografía digital si no vamos a imprimir importante srgb con un valor muy alto este tiene 99,92 srgb por después para vídeo importante el espacio color rec 709 también 99,98 perfecto después no es 10 bit como os cuento en otro tutorial pero es 8 bit con el sistema lut 3d es decir que reproduce 4,39 billones de colores es decir un montón de colores como si fuese 14 bit es un sistema que utiliza no es realmente 14 bit pero reproduce esa cantidad de colores así que más que suficiente para fotografía y vídeo después tamaño es 27 pulgadas es más pequeño que el otro pero como ya os conté en otro vídeo yo compré el de 32 pulgadas porque iba a utilizarlo para todo vivía en un sitio muy pequeño necesitaba pues ver películas necesitaba porque me encanta ver youtube todo en un monitor entonces quería que fuese un poquito grande entonces editar en un monitor de 32 pulgadas es genial porque es enorme tienes muchísimo espacio pero tiene sus inconvenientes y a veces hace que no sea muy fluido por ejemplo a veces es que si estás cerca tienes que estar mirando de un lado para otro después si lo pones a resolución nativa se ven las letras súper pequeñas aunque puedes cambiar la fuente y demás pero a veces se ve todo súper pequeño entonces tienes que poner a menos resolución y ya no haces uso del 32 pulgadas 4k que tenía sino que el espacio de trabajo acaba siendo más o menos igual que el de 27 pulgadas después a partir de cierta cantidad de pulgadas necesitas cierta resolución para que no se vea pixelado sobre todo si vamos a hacer fotografías con una cámara como la que yo utilizo la a7r o la a7r2 que tiene un montón de pega un montón de pega píxeles que te pega que tiene un montón de pega pega píxeles bueno ya que tiene un montón de megapíxeles entonces si se ve pixelado pues no estamos viendo realmente cómo se va a ver la fotografía cuando la exportemos entonces la cuestión es que cuando ya tenemos un monitor de 32 pulgadas de 4k consume muchos recursos y si tenemos un ordenador antiguo como el mío que ya tengo que renovarlo pues aunque le metido muchas cosas discos duros rápidos tarjeta gráfica nueva más ram etcétera la placa base ya no da más de sí y con un monitor 4k 32 pulgadas sufre si además le meto otro monitor también sufre entonces esto hay que tenerlo en cuenta que no siempre más es mejor no siempre más grande y más píxeles es mejor entonces en este caso 27 pulgadas creo que es idóneo para fotografía y vídeo sobre todo si tenemos dos monitores de 27 pulgadas creo que es genial para editar vídeo y fotografía es más que suficiente y no necesitamos que sea 4k pero sí que necesitamos que sea más de full hd es decir 27 pulgadas más de full hd necesitamos porque ya es cierto tamaño y para la edición de ciertas fotografías como os digo sobre todo si tenemos una cámara medianamente buena se va a ver pixelado entonces mínimo quad hd no full hd quad hd y este monitor es quad hd así que perfecto 27 pulgadas quad hd creo que es una buena opción después lo que encarece un poquito este monitor es que está enfocado a fotografía profesional y vídeo profesional entonces qué es lo que encarece a partir de ciertas características un monitor orientado a fotografía y vídeo profesional la uniformidad de color e iluminación a lo largo de toda la pantalla es decir si son marcas más sencillitas y monitores más sencillos y más baratos pueden servir y pueden ofrecer estas opciones pero la calidad del panel es peor entonces se verá menos uniformemente que esto en el monitor que utilizaba antes se veía que había partes del monitor pues que había como sombras sobre todo después del uso entonces no pasa nada pero si estamos en cierta categoría de profesionalidad no es válido porque habrá zonas más oscuras zonas más claras zonas con otro color la cuestión de la uniformidad del panel importante que es lo que se va notando a medida que vamos subiendo de gama en los monitores después importante también como es un monitor orientado a los profesionales viene calibrado de fábrica es decir que la calibración del color etcétera pero aún así sobre todo si trabajamos con dos monitores es muy importante calibrar los dos con las mismas características y con el mismo calibrador pero lo bueno es que este monitor viene preparado para la calibración por hardware es decir con un calibrador que también tienes un tutorial en mi canal sobre esto así que necesito dos monitores y necesito este en concreto depende depende muchísimo del camino de cada uno como ya digo si estamos en momento de invertir y de hacer mucho más fluido nuestro flujo de trabajo entonces si dos monitores genial nos va a venir genial va a ser mucho más cómodo editar con dos y dependiendo el presupuesto que tenemos esta es una buena opción porque está orientado ya a fotografía y vídeo profesional pero como siempre digo lo material no es la clave no es lo importante son otras cosas así que ya está así que ya está después en la descripción tienen los enlaces a mis cursos completos de fotografía y vídeo súper completos donde vuelco todo de manera densa pero muy fácil de entender sobre fotografía sobre vídeos sobre edición con premiere after effects lightroom paisaje vídeos para youtube todo lo que yo sé lo voy volcando ahí y más cositas que voy a ir subiendo muchas gracias por ver este tutorial de verdad muchas gracias por llegar hasta el final espero que te haya gustado que te haya servido que hayas aprendido y no te olvides de suscribirte a mi canal si no te has suscrito ya porque cada semana subo vídeos así que nos vemos periódicamente y nos vemos la semana que viene adiós es decir es un panel es un pañiel es un pañiel